¡Te lo dije! ¡Te dije que te alejaras de humus y Lara! ¡No! ¡Te mataré! ¡Te mataré a golpes! ¡Y yo matarte, mujer! Ya deberían estar aquí. Ahí están, ahí están. ¿Qué sucede? Llegó. ¿Qué sabe la noticia? Ahí llegó mi mujer. ¡Vamos a saludarla! ¿Dónde? Ya llegaron. ¡Ah, querido! ¡No! ¡No! Aquí, 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 aquí. ¿Señora Gumbus? ¡Vamos! ¡Incluso la abuela! Ven aquí. Quiero besarte, hija. Nos hiciste un gran favor. Es un placer, abuelo. Gracias, querida hija. ¿Quién quiere espumante? ¡Yo quiero! ¡Yo toquín!